Ahora queremos contarte otra historia que está sucediendo y tiene protagonistas que seguramente vos conozcas, que si haces un poquito de memoria vas a recordar porque formaron parte de la televisión de toda nuestra vida. Es la historia de Daniel Guerrero. Daniel Guerrero fue un actor, locutor, un hombre que compartió, lo has visto en cientos de telenovelas, que estuvo casado con la gran Zulma Fayad, con quien tuvieron dos hijas. Bueno, Daniel Guerrero falleció hace algún tiempo y vos sabés que aquí en A La Tarde contamos estas historias, que son historias de novela, pero con personajes de la vida real. Hay secretos, hay una interna y por supuesto también hay un testamento incompleto. Así que ahora aquí en A La Tarde con este informe te presentamos el tema y el testamento de Daniel Guerrero. ¿Qué es lo que dirás? Fíjate. ¿Quién era Daniel Guerrero? La vida de Daniel Guerrero se podría dividir en varias partes. Es sabido que fue el marido de Zulma Fayad con quien tuvo dos hijas. Él era conductor, sábados continuados, Leonardo Simons y Silvio Soldán. En un pasillo nos conocimos. Ahí está papá, que en paz descanse, besitos al cielo, que se lo extraña mucho. Sí, falleció el papá de ella. Tristemente. No hace tanto, ¿no? Que falleció el papá. Dos meses y medio. Hace poquitito. Es delicado el momento. Pero Daniel Guerrero, además, fue el dueño de una voz inconfundible como locutor y también un actor que el mundo del espectáculo recordará para siempre. Infinidad de obras televisivas y de teatro lo tuvieron como un actor de renombre. Y yo, como un cobarde, me hice dueño de ti, tu mundo y el mío. Daniel Guerrero. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Así que vos sos tan animador? Bueno, también soy actor. ¿Ah, sí? Yo sé que no es habitual que venga a verte a tu lugar de trabajo, pero no me has dado ni un beso. Sí, perdóname, mi amor. Señor Guerrero, perdón, ¿qué tiene colgando acá? La laja. La santiparra. ¿Por qué, señor Guerrero? Bueno, viene en moto, entonces, para que el viento... Ah, le encanta la moto. Sí. Para que el viento no le vuele el quincho que tiene aquí. ¿Cómo es quincho? Esto no es un quincho. ¿Me permite? ¿Por qué? Tómalo, sí, sí, Teresa. Te voy con Laura porque es la mujer que amo. Tengo en mis manos el testamento que llegó a producción. Un testamento hológrafo, manuscrito, escrito lógicamente por el propio Daniel y que podemos titular el testamento de la discordia. Te juro, nunca había leído un testamento con tanto nivel de detalles sobre lo que había para repartir. Lógicamente, en producción leímos esto y dijimos, si hay tanta minucia para la repartija, lógicamente es porque Daniel, hombre inteligente, sabía que iba a haber problemas. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre sus hijas, entre Leonora y Daniela, hija de quién? De Zulma Fayad. Dos mujeres que no se pueden ver y, lógicamente, eso está expresado aquí, donde Daniel, ya consciente de su enfermedad, él tenía EPOC, termina falleciendo un tiempo después, concretamente el 15 de enero del 2022, producto del coronavirus, complicado lógicamente por sus problemas respiratorios. Pero hace una repartición minuciosa de los bienes, principal bien, un departamento en Palermo, y es aquí el conflicto, que él decide repartir, no en partes iguales, como le había prometido a una de sus hijas, a Daniela, sino dándole más a Eleonora, a su otra hija, que sabe en dónde vive, en la casa, en este departamento, en la casa que perteneciera a Daniel. ¿Qué pasa con Daniela? No se puede acercar ni a la puerta, le tiene miedo a su hermana, por cómo pueda reaccionar, porque Daniela, rápida y sabiendo del conflicto, presenta la sucesión.